hola qué tal amigos y amigas muy buena tarde tengan ustedes en este bello día quiero invitarlos a que el día de hoy comiencen a pensar en que cualquier proceso infeccioso no nada más debe de tratarse con antibióticos porque para ustedes es muy fácil acudir a cualquier farmacia para que te receten un antibiótico ya que a veces muchas veces los antibióticos ya no les hacen efecto pues que los han tomado los han aplicado muchas veces y han creado resistencia bacteriana mi tienda naturista doctor antonio chávez yo te ofrezco productos cerularios que van a funcionar como bactericidas y como bacteriostáticos y que vienen de la naturaleza que no van a ocasionar reacciones secundarias en tu cuerpo y que van a eliminar diferentes microbios diferentes virus diferentes hongos y son mucho muy económicos sin reacciones adversas mi nombre doctor antonio chávez te invito a que me sigas en facebook o te o me mandas la invitación en youtube suscríbete aquí en este vídeo van a ver mi whatsapp y me encuentro en la ciudad de puebla uno de ellos es el propóleo propóleo y otro es la mirra extracto de mirra extracto de propóleo muy poderosos para este tipo de problemas problemas infecciosos bien por ejemplo ahí les va un ejemplo los señores que tienen la diabetes casi todos casi todos los diabéticos sus piezas dentales los dientes se les comienzan a aflojar se les aflojan los dientes pero esto es porque han tenido debido al azúcar que no la tienen bien controlada forman una especie de placa bacteriana en lo que es alrededor del diente o las muelas y esas bacterias poco a poco van destruyendo lo que son los ligamentos los tendones los ligamentos que sujetan a lo que es la pieza dentaria los colmillos o los dientes de acá en frente o las muelas estas muelas las van aflojando y pierden esa fuerza para sostener lo que son los premolares o los molares hasta que llega un momento dado que debido al mal control del azúcar y esa placa bacteriana se aflojan se les mueven así porque veo a los diabéticos lo que les pasa y llega un momento dado donde van al baño se se viene el diente y lo jalan y se les cae sin dolor aunque no tengan caries no teniendo caries porque debido al azúcar debido a que tiene altos niveles de azúcar esas piezas dentarias se aflojan y se caen ese es un problema delicado para que lloven todos los dientes cuando están en todos los diabéticos cuando están mal controlados entonces yo les invito a que compren propóleo marca doctor Antonio Chávez aquí está mi fotografía propóleo marca doctor Antonio Chávez y con mi fotografía puedes comprarla en la ciudad de Puebla estoy sobre el bulevar norte bulevar norte el número 3411 entre la 34 y la 36 poniente miren es muy fácil de llegar a mi consultorio lo único que debes hacer es enviar un whatsapp al 22 25 47 22 89 22 25 47 22 89 y yo te envío mi dirección el horario de consulta además el teléfono del consultorio y las imágenes junto con la fotografía del google maps para que te ubiques fácilmente llegas y es muy fácil ustedes llegan a la central camionera capo salen al bulevar norte camina rumbo a la falluca pasan la falluca pasan plaza la los gallos los gallos y al llegar a la esquina de la 36 poniente y el bulevar norte van a ver unas farmacias similares pasa a las farmacias similares y como a 30 40 metros lo encuentran de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde consultándote cúrate con productos naturistas ya les dije la mirra el extracto de mirra así es miren la mirra es una goma y pueden tomarse 30 gotas 3 veces al día en agua simple o 4 veces al día según la gravedad de la infección entonces estas gingivitis esas alveolitis que tienen los pacientes diabéticos se pueden tratar tomando el propóleo tomando el extracto de mirra y o bien aplicándose el propóleo en lo que son las piezas dentarias te la aplicas acá a nivel de las encías para que amarre para que se fortalezca y dejen de aflojarse los dientes porque si no a rato te quedas sin dientes y tienes que aplicar tienes que ponerte una placa una placa que salen 14 mil pesos la más barata unos 18 mil a 20 mil pesos las que son de porcelana entonces y nadie tiene ese dinero ningún diabético tiene ese dinero a duras penas tienen para comprarse la metformina a duras penas tienen para hacerse los estudios de laboratorio que les manda su médico familia cada tres meses entonces no van a tener para una placa mejor usted venga consultarse conmigo el teléfono de mi consultorio usted me va a hablar va a agendar su cita al 22 22 48 88 93 22 22 48 88 93 de igual manera el extracto de propóleo ayuda mucho ayuda mucho cuando sufres de sinusitis sinusitis sufres de congestión nasal todo frecuentemente dolor acá acá en esta parte o dolor intenso acá como si tuvieras hinchado adentro incluso se produce un dolor de cabeza muy fuerte y es todo el día es constante puede ser mañana tarde noche y o bien sientes pulsadas pero sacas moco por la nariz que es amarillo verdoso y o bien espectoras y verdoso y sientes un mal olor en tu nariz o en la boca eso es pus se forma pus adentro aquí aquí adentro de debajo de la piel en el cráneo en el macizo facial y aquí hay unas cavidades y ahí hay un proceso un proceso infeccioso con pus creado por microbios por microbios en cuyo en donde tú pues has ido con cualquier doctor a las farmacias ya sabes cuáles pagas consulta y te mandan un antibiótico pero resulta que los microbios son bien difíciles de llegar aquí adentro no llegan no llegan a las cavidades nasales o pernasales y no te puedes curar de tal manera que te dan el antibiótico estás bien unos días pasan dos tres días después de que terminas el antibiótico y vuelves a recaer entonces yo les pido que por favor consuman el extracto de mirra 30 gotas tres veces al día en agua simple y el extracto de propóleo 30 gotas en agua simple tres veces al día con mi fotografía doctor Antonio Chávez costo 100 costo 100 envíos y videoconsulta a todo méxico envíos y videoconsultas a todo méxico comunícate a mi whatsapp 22 25 47 22 89 consulta de naturista doctor Antonio Chávez y también el propóleo junto con el extracto de mirra se puede aplicar cuando hay infecciones a cada rato infecciones repetitivas de las vías urinarias el mal de origen las infecciones por flujos esos flujos vaginales que tienes frecuentemente se toma el extracto del propóleo y el extracto de mirra igual y además te aplicas lavados vaginales con la flor de la manzanilla que es astringente que desinflama que quita el ardor que quita la comezón y que ayuda a combatir esas bacterias que tienes presentes ahí usen el extracto de propóleo el extracto de mirra se ponen en en un litro de té de té de té de flor de manzanilla y se aplica cada tercer día en forma de lavado vaginal para las anginas que seguido se inflaman igual con un cotonete se humedece el propóleo y se dan toques se tocan a nivel de las anginas para destruir esos microbios que te están produciendo amigdalitis crónica no dejes que a tu niño lo opere tráelo conmigo a una consulta médico naturista mi nombre doctor Antonio Chávez y los voy a curar y para los ojos y las uñas nada mejor que aplicarte el extracto de propóleo y el extracto de mirra juntos en la todas las noches todas las noches ahí déjalas ahí deja el extracto y hay que se quede todas las noches ahora bien para las infecciones frecuentes del estómago diarreas por politis o por parásitos igual tómense 30 gotas de extracto de propóleo en agua simple en la mañana a la tarde y en la noche el propóleo y la mirra juntos mi nombre doctor Antonio Chávez estoy en la ciudad de Puebla envíos y videoconsultas a todo México te envío mis productos a todo México marcando mi whatsapp 22 25 47 22 89 dame like espero sus comentarios y compartan compartan en funda gracias por su atención gracias por su atención